Trabajamos con el cuerpo, digamos todo el trabajo de expresión que se puede hacer desde y hacia el cuerpo y la presencia escénica y todo lo que resulta de eso, el gesto, la palabra, las emociones, las imágenes. Me interesó porque las temáticas del cuerpo son entretenidas, hay otra forma de hacer teatro, otro descubrimiento, entonces encuentro que eso me llamó la atención. Es un sello en el fondo que venimos realizando dentro del teatro de la Universidad de Magallanes desde el 2017. En principio se desarrolló el teatro Susurro, remate de Indios, Obras Humanas. El año pasado estuvimos en Puerto Natales y en Punta Arenas también con El Tiempo Sin Tiempo y ahora con Dramaturgia Corporal.